Tres compases y lo ponemos de pie. Uno. Sin que se vea la luz. Sin que se vea la luz. Sin que se vea la luz para ti. No tienes de sueño para compartir. Luego jugará todo de disfrutar. De cuando sigan todos los juegos y de la vida. ¡Cembrados! 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 ¡Cantarás con Pabra! ¡Cantarás con Pabra! Máfrica es genial estar aquí. Mantenemos arriba. Mil estrellas te recuerdan que has de ser feliz. Mantenemos, Sergio, que se queda así para que no se le cuele. ¡Shh! Si pudieras venir... ¡Shh! Si pudieras venir... Bajamos, bajamos, cerramos la mano y apagamos. ¡Shh!